hola muy buenas tardes te saluda componiendo y más con maría sb hoy me encuentro en costo esta bolsa de comida para perritos de 55 libras la tienen en especial su precio original es 21.35 y le quitan 5.50 al final pagas 15.85 es tamaño grande 55 libras vayan a costo